Se ponga las ruedas de patinaje Mejor póngase maquillaje Para ver si se traga todo lo que traje Oye rapero, ¿sabes? De momento te tiro del balcón ¿Es en serio patinaje si tienes a Tony Hawk? Yo no lo creo, es en serio Yo soy con el patinaje, es un rodaje que es perfecto ¿Es de qué? Tú te llamas Tony Hawk Pero que virus me gane me parece que es imposible ¿O no? Tú no sabes de manejar es gay A la justa se está en su peli como gay Como gay, tonto, hey, no suena el plan Una cosa yo te explico, te toca contra el capitán Para ser sincero soy el capitán Es Tony Hawk y adivina que tiene la velocidad de Forescam Ey, 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 me tiras del balcón Y yo caigo cool porque estoy practicando parkour Tú no lo puedes hacer como lo hace este con actitud Maldito déjà vu Mira, ¿sabes? Que es el momento de improvisar Hace el parkour, yo soy el muro que no puedes tú pasar Entonces, perro, ¿de qué me vienes tú a hablar? Imposible de un 360, hey, look pa'ca Hay look pa'ca, pero yo voy a pieno Que tu vas rápido fue tu mayor veneno Porque fuiste muy rápido, muy a pleno Pero por desculado se te vaciaron los frenos A la de Imposible, por favor Es que te quepa, tú le dices solo una flaca Y prefieres ir y se despepa No seas pendejo Oye, soy el king Te demuestro que hago rapis para esto, siga así Ey, 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 subir un muro para mí es muy fácil Si ya fui ida y vuelta en el cotopaxi Eso para mí es ágil Yo creo que ya le partí los vídeos de este fácil ¡Vaya huevón! Vétete pa' un lado Porque cuando el virus ya rapea Ya te tiene controlado Era viejo y estereotipado Y un tipo del estéreo Pero nunca me he bajado ¡Uf! En la final Algo que te has bajado Pero tú has bajado un patalón La vez que has campeonado O no lo admites, tú oye, tarado Porque medio moviado Conoce de fracasado Oye, por favor, retrasado Yo te explico una cosa dentro De los pareados Creo que ya le bajó el patalón Falta el hombre retrasado Porque sacó su carrera Correa y lo agarró el correazo ¡Tiempo! ¡Tiempo!